¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video más! ¡Soy Fakins Armander! Y estamos aquí chicos de otro nuevo episodio de Pokémon Souls y Rekloque En este nuevo episodio vamos a entrar aquí de las... de las bailarinas para conseguir surf Porque tenemos que hacer un montón de cosas, ¿vale? Tenemos que vencer a ese hombre del Team Rocket para que esa mujer nos dé el surf Y así pues seguir para adelante Así que vamos a ver... a ver... vamos a ver chicos ¡Oh! ¿Se pone a bailar? ¿Lol? ¿Está bailando esto del Team Rocket? No puede ser A ver, ven aquí Crack Que te voy a dar con mi Lucario y vas a notar lo que es el buen acero, madre mía Vamos a ver... ahí tenemos contra el Team Rocket Soldado Que solo tiene un Pokémon, que tiene un Coffin, que mierda tío Le voy a meter una pata de Ignea con Shasha Ese Lucario Shiny que tengo, de verdad, esto sí que es guapo Vale, vamos a ver pata de Ignea Vale chicos, os quería informar que lo más seguro es que esta no te haga directo en Twitch Por si os queréis pasar, seguramente suba vídeo a YouTube para informar cuando eso Subir un vídeo en plan, pues yo que sé, 5 minutos antes de empezar el directo para estar con vosotros y tal Y no sé qué haré realmente Si consigo, pues yo que sé, cualquier cosa Es que realmente no sé qué hacer Así que... lo iré viendo a lo largo del día Toma esto Vale, tenemos la motriz, vale Lo que os iba a decir chicos, que no sé si realmente haré directo o no Ya lo iré viendo a lo largo de la tarde, ya que no sé si voy a tener tiempo Voy a querer, o hará tanto calor que voy a sudar Ya decía, me he puesto a formatear mi Macbook Vale, para ciertos trabajos de clase y tal Que tengo que hacer para un futuro Y claro, pues... Bueno, digamos que necesito tenerlo limpito para hacer esos trabajos Y claro, hace... bueno, creo que es la primera vez que formateo mi Macbook Entonces, claro, no sé si voy a tardar 8 años O voy a estarme 2 horas Es claro, no lo sé, si voy a estar nada más un poquito o mucho Así que vamos a ver si llegamos chicos en este episodio a la siguiente ciudad Y como mucho intento subir un poco la torre Porque no podemos ir directamente a por el líder del gimnasio Aunque podríamos ir directamente por el otro líder Y a tener vuelo y empezar a movernos por todas las islas Como nos dé la gana Aunque ahora que pienso no tengo ningún pájaro Va a ser divertida la cosa, muy divertida Ataque rápido Sasha aguanta ahí, muy bien Sasha y patada ignia, pumba Es que de verdad, eh, Sasha con patada ignia es increíble O sea, no me podían haber dado mejor ataque para mejor Pokémon, de verdad Casi nivel 30 que tenemos, o sea Es que nada, vamos a tener terceras evoluciones Y esto va a ser la gozadera Vale, voy a sacar a Vagonete Porque quiero que coño que evolucione ya a Sheldr, tío Quiero, quiero ver qué pasa No sé ni a qué nivel evoluciona Es más, mira Con la otra pantalla Vale, no puedo No puedo porque la otra pantalla no Digamos que aparecería aquí en medio y no puedo mirarlo Mientras lo voy a buscar con el móvil, vale chicos Voy a buscarlo Voy a buscar a qué nivel evoluciona Vagon a Sheldr Creo que es Así que vamos a ver Yo lo estoy buscando ya por Google, chicos Vale, eh, Vagon, aquí está Vamos a ver Otro Fure Dragón y me lo debería de cargar Así que Fure Dragón Ahí vamos, ataque rápido otra vez No tienen otro ataque, tío, los putos todugos Fure Dragón Y madre mía, qué buena va a ser esta Así que vamos a ver un momento Vamos a ver, aquí está Evoluciona A ver, evoluciona, 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 evoluciona Bueno, voy a seguir matando a este bicho Eh, golpeario Vale, vamos a ver un momento Vagon, 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 evolución Aquí está, aquí está, aquí está, evolución, evolución Ah, evolución A Sheldrón a nivel 30 Y luego a nivel 50 Salamence O sea que nos quedan 3 niveles para que Vagonete suba a su siguiente nivel Ojo, y no nos queda tanto, en verdad, eh Yo pensaba que nos quedaba bastante más Vale, a ver, vamos a seguir por aquí, chicos Vamos a ver Ojo Vale, hemos entrado perfecto Pero por aquí se puede Canto por no llorar Vale Canto Yoto Yoto por no llorar Jaja, XD Vale, he hecho el chiste fácil Muy fácil Vale, aquí nos van a hablar un poco de los Mealtank Solamente nos dé la leche Mumu Zona Safari Lol Ajá 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 Es verdad, chicos Que es verdad que luego la zona Safari la cambiaron de sitio Es verdad Estaba en Cia Fuchsia En Canto Y luego la movieron de sitio Para que estuviese en Yoto Y la pudiese disfrutar también en Yoto Ojo, eso sí que son recuerdos, eh Las putas zonas Safari, tío Que yo me tiraba horas Tirando Pokeballs a la mierda que aparecía Solo para ver si sacaba algún Pokémon interesante Y me lo llevaba Y creo que de pequeño me salió un Shiny allí Y lloré Pensando que se me rompió la DS En Pokémon Plata Y la apagué Vale, a ver Si no recuerdo mal Aquí creo que me encuentra el rival Voy a curarme por si acaso Creo que no tengo ningún Pokémon bañado Que, bueno, sí, babonete Pero por si acaso Quiero, quiero Vale, porque creo que aquí me encuentra el rival Pero justo sale del gimnasio Así que no creo A ver ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? En Crenques como tú No me asustan No está aquí Ahora que hay que hacer un Pokémon así Vale Pues bien Me dice que me vaya al Faro Si, tú vas a tomar viento A Faro, la maricón Así que, mira Vamos a irnos de aquí Vamos a ir al centro Pokémon Nunca viene mal curar Y pues Igual escalo un piso De la... Bueno, igual directamente ni escalo, chicos Porque quiero dejar Pues el episodio de la torre y tal Para mañana Que es domingo Y así mañana Pues también nos hacemos el líder de gimnasio ¿Sabéis? Porque, no sé, domingo Más gente Vais a verlo más Entonces, pues me interesa Y hacer este episodio muy gordito Y aquí hoy es sábado Voy a hacer directo Estoy de Tranquis Muy de Tranquis Y aparte he subido la noticia esta mañana Que la tenéis en el canal De los dos nuevos Pokémon Que han salido Con Sol y Luna Muy, muy curiosos La verdad Un panda, oso, koala Que no sé yo qué es Todo el mundo me dice que es un koala Yo lo llamo oso Porque es Ryan, puramente Y luego tenemos una especie como de perrete Así que, chicos Vamos a guardar aquí partida Espero que os haya gustado de verdad muchísimo Este gran vídeo Espero veros en otro nuevo vídeo más Un saludo, gente Y hasta la próxima Adiós Hasta pronto Adiós